Si andas con ganas de picar algo rico hoy, te ponés a hervir unas papas y arrancas. Las vas a hervir hasta que estén bien tiernas. Cuando estén así, las sacás, las vas a pelar, van a ver que la piel sale muy fácil. Vas a hacer un puré, le agregás una yema, un poco de harina, fécula de maíz, sal, pimienta y yo le agregué perejil. Vas a unir esta masa pero sin amasar demasiado. Formás ahí un choricito, yo lo dividí primero en dos y esa mitad la dividí en tres. Cortás así esta especie de gnocchis y los pones en alguna fuente bien enharinada. Y en este video les voy a mostrar todo lo que no se ve en mis videos, que es el enchastre que me queda después. Primero la mesada, después seguimos con la cocina. Y acá los gnocchis que los hice en la freidora de aire con un poquito de aceite de oliva, también pueden ir al horno o obviamente fritos. Una vez que están así bien doraditos, ya los tenés listos. Acá tengo ketchup con ajo, un poco de jugo de lima o limón, pimienta y la pinta que tiene esto. Antes de probar, siempre una fotito y ahora sí adentro. Una picadita bien fácil y económica. Ahora sí a limpiar todo el enchastre que me quedó en la cocina. Ahí mucha esponja y por último a editar el video.